¿Qué es el perfil de un director o directora de un centro de spa para un hotel o para un complejo hotelero? ¿Qué es el perfil de un director o de un centro de spa para un centro de spa para un hotel? documentarios específicos vinculados a empresas de servicios y o a lo que haga referencia a los servicios de estética y belleza o bien también deportivos que se ofrecerán dentro del centro del hotel. Por otro lado también desde el punto de vista de experiencia profesional sería bueno que la máximo responsable de un espacio de este tipo tenga al menos dos o tres años de experiencia en el sector servicios en cargos de dirección, si bien no de dirección general quizás sí de dirección técnica en la cual básicamente sus competencias y sus habilidades vayan orientadas en el trato con personas, en este caso lógicamente con clientes, pero también la gestión y la dirección de un equipo de personas que son los que realmente van a estar en contacto con los usuarios y con los clientes y que por lo tanto deben garantizar el servicio de confort y de calidad que se pretende en el hotel. Más allá de las competencias y la experiencia que pueda tener esta persona también tiene que ser una persona apta para poder trabajar en un equipo de directivos, de personas directivas mucho mayor de lo que será su propia área, entendiendo pues que va a haber una zona de restaurante o de restauración grande con unos volúmenes de facturación y con unas necesidades de gestión también importantes y lógicamente el resto de áreas complementarias y del hotel propiamente dicho donde el director del hotel en principio como máximo responsable de todo lo que es el complejo va a dictar una serie de parámetros a seguir y de líneas bajo las cuales se tiene que regir el funcionamiento entero de las diferentes áreas del hotel. Es por ello que es una persona que tiene que estar adaptada y ser capaz de dirigir y liderar un equipo de personas pero también adaptarse y utilizar y saber interpretar las decisiones que vengan desde el consejo administrativo o bien desde el director del propio hotel. Gracias por ver el video.